Hola peque amigos, el día de hoy vamos a aprendernos Éxodo 8, 2021 jugando Bebe Leche. Y así va el texto. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, He aquí, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas. Y así mismo, la tierra donde ellos estén. Éxodo 8, 20 al 21. ¿Listos? ¡Juguemos! Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, He aquí, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas. Y así mismo, la tierra donde ellos estén. Éxodo 8, 20 al 21. ¡Eso ha sido todo, Pequeamigos! Traten de hacer esto en casa y denle like al video, a la página, a la página de YouTube, a la de Facebook y a todas las páginas de Pequecánticos. ¡Adiós, Pequeamigos!